Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando uno padece irritación intestinal. ¿Sí? A veces ya tiene tiempo que vamos cargando con ese problema, la irritación intestinal. Bueno, ¿a qué nos referimos? La irritación intestinal ocurre cuando se da una combinación de dolor abdominal intermitente y también hábito intestinal regular o irregular. Pudiera más bien ser irregular. Claro, no podemos encontrar a veces cuál fue la razón, la causa por la cual estamos en esta situación. Y luego, en algunos momentos, lo que hace que me confía es que los síntomas disminuyen o incluso desaparecen durante algún tiempo, ¿no? Pero luego vuelven a aparecer. Suele repetirse el proceso incluso a algunas personas a todo lo largo de la vida. Bueno, decimos, no entraña riesgo vital. Las complicaciones que me da, pues, en estas de cierta postulación. Muchas molestias. Bueno, habrá que analizar, ¿no? A qué se debe. Porque no encontramos la razón, la causa y, sin embargo, tenemos los síntomas bastante exacerbados en algunos momentos. Sí, nos disminuyen, nos regresan y así estamos. Pero es momento de solucionarlo porque algo está subyaciendo. Algo subyace, ¿verdad? Algo está al acecho, ¿no? Bueno, no podemos estar con el intestino irritado, con el intestino inflamado. No podemos seguir padeciendo de cólicos porque llega un momento en que se viene una desprogramación celular. Puede aparecer un tumor, un cáncer mejor. Hay que resolverlo de una vez ahorita que la situación consume menos recursos y tiempo. Bueno, entonces quedamos, ¿no? Hay dolor abdominal y mala digestión principalmente. Una alteración básica en la motilidad, ¿no? En la motilidad del músculo involuntario del intestino grueso. Claro, cuando se revisa a través de los apagados de diagnóstico, no se detecta alguna anormalidad. No se detecta alguna anormalidad en la estructura intestinal. Bueno, incluso la persona, ¿sí? Sufriendo el dolor, sufriendo la molestia, pero no se ve desnutrida ni se ve con pérdida de peso. Eso hace que se confíe, pero no hay que confiarse, pero en lo más mínimo. Es una alteración muy frecuente del intestino. Esta alteración es responsable de que más de la mitad de los pacientes a los que ven, al médico ven al gastroenterólogo. Ahora, este proceso es dos veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Suele comenzar al principio, hacia mitad de la edad adulta. Ahí empieza y de ahí, ¿no? Para, no frena, no se resuelve. Si no hacemos lo que tengamos que hacer para resolver, ¿no? Bueno, no es buena la salud de la persona, aunque la persona a veces diga que está bien de salud, porque está padeciendo esta alteración y ya lleva un buen tiempo. Bueno, a esta irritación también se le conoce como síndrome del colon irritable. También se le llama colitis mucosa o también se le llama colon espástico. Sí, porque sentí eso. Es lo que significa espástico, ¿no? Que se engarrota el intestino. Hay inflamación de colon y hay inflamación de la mucosa del intestino y hay, desde luego, una irritación severa. Sí, es un padecimiento intestinal que provoca dolores abdominales y los cambios que mencionamos en el tránsito intestinal, porque alterna periodos de estreñimiento o a veces con descomposición o diarrea. Sí, en cualquier momento cambiamos de estreñimiento a diarrea y luego nuevamente, ¿no? A veces dura más, a veces dura menos, pero sin embargo, así nos la pasamos. Con estreñimiento a veces y a veces con diarrea alternadas. Entonces, las personas que padecen síndrome del colon irritable o irritación intestinal, pues claro, se sienten inseguras. No pueden seguir su vida normal porque en cualquier momento va a padecer la diarrea o bien van a estar con estreñimiento. A veces, lo mejor es también participar de la curación. El paciente tiene que participar. ¿Qué tiene que hacer? Pues controlar la dieta, es decir, controlar los alimentos que consume para evitar que haya brotes, malestar y dolor. Si no, la persona no va a poder realizar las tareas diarias de una forma más tranquila. Bueno, vayamos entonces al punto. El colon irritable, claro, es un padecimiento, es una enfermedad. Varía según el país, ¿no? O sea, decimos que tiene una incidencia muy diferente según el país. En los países industrializados, se considera una de las causas principales, el estrés. Está relacionado, por lo tanto, tenemos que agregar a nuestra fórmula algún relajante de los nervios, ¿no? Que calme a la persona, que la tranquilice, que la equilibre. Decimos entonces, cuando participa el estrés en algún padecimiento, que la persona tiene un, pues un padecimiento de origen psicosomático. ¿Por qué? Porque el cerebro y el intestino, pues están muy relacionados. Digamos que el estado de ánimo de una persona va a influir directamente en las secreciones intestinales. Cuando se pasa miedo, o enfado, o disgusto, o ansiedad, se está segregando la bilis. ¿Sí? Está relacionado entonces el cerebro y el intestino, el pensamiento y el intestino, las emociones y el intestino. Bueno, de pronto yo tengo miedo, estoy segregando bilis. De pronto me enojo, me enfado, estoy segregando bilis. Me da ansiedad. Alguna situación me pone agitado. Estoy segregando bilis. Y aparte, pues, de sus funciones que tiene, de sus trabajos que tiene la bilis. Que es digerir o desigregar las grasas en el intestino. Pero aparte de eso, es laxante. Y si no tengo alimentos en el estómago, en el momento de mis emociones encontradas o negativas, obviamente me va a laxar. Me va a dar diarrea, ¿no? Por lo tanto, si una situación provoca que se libere bilis en el intestino, cuando no estamos realizando la digestión, o sea, cuando no tenemos comida adentro, pues es muy probable que se presente una diarrea. Bien, el perfil de las personas que sufren colon irritable ha cambiado un poco, ¿no? Inicialmente se veía, sobre todo, en mujeres de mediana edad, gente muy trabajadora, muy responsable, con un elevado nivel de autoexigencia, un carácter controlador. Eso era antes. Hoy en día, esta enfermedad afecta también a personas jóvenes, incluso hasta niños, les está afectando este padecimiento. ¿Será, no? Por cambios en el entorno que se ha puesto la vida más difícil, ¿no? Más agitada, provoca más nerviosismo, más inquietud. ¿Colon irritable? Pues sí es un padecimiento crónico. A veces puede ser momentáneo, pero generalmente deriva en crónico, este malestar. ¿Cómo se manifiesta dolor, no? Distensión abdominal. Puede producir trastornos en el tránsito, pues, estreñimiento, diarrea, o ambas cosas alternadas. También se caracteriza por dolor o molestia abdominal y alteración de la frecuencia y o consistencia de las deposiciones. Lo mismo, ¿no? Diarrea o estreñimiento, o de diarrea al estreñimiento. Esto viene acompañado frecuentemente de hinchazón, de gases, distensión abdominal. Claro, puede haber otros síntomas, ¿eh? Como ardor en el estómago. Me puede doler hasta la espalda, si hay dolor de espalda. Debilidad, uno se siente muy débil, ¿no? Casi con desfallecimiento. Agitado, ¿no? Inquieto. Con tendencia a cansarse con facilidad. Tenemos disminución de apetito e incluso nos pueden llegar a dar palpitaciones, ¿no? Como que se nos sale el corazón del pecho, decimos. Ahora también puede presentarse lo que se llama hipersensividad visceral. Es decir, ¿no? Cuando algunas personas presentan respuesta exagerada, ¿no? A los alimentos. ¿No? Pues echamos el ruido, el gruñido de tripas. Entonces, pues. Incluso algunas personas, ¿eh? Llegan a experimentar lo que llamamos dolor cutáneo. O sea, me duele hasta la piel. Así se expresa, ¿no? Pues sí. Eso sucede, ¿no? Tenemos un problema que venimos arrastrando. Bueno, ya se cronificó y habrá que resolverlo. Bueno, irritación intestinal es un término general, ¿no? Que se utiliza para describir una variedad de síntomas, claro, incómodos, dolorosos, que están afectando el tracto gastrointestinal. Síntomas, mencionamos de nuevo, importante que esté puntualizado, dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento, náuseas, malestar en general. La irritación intestinal, pues, tiene diferentes razones de presentarse. Claro, a menudo también, importante, ¿no? Puede ser el resultado de un desequilibrio en la flora intestinal. O intolerancia alimenticia. Puede ser infección, estrés, algunos fármacos. O cuando cambio de dieta, alguna cosa que esté ahí, acechándome algún padecimiento del cual no estoy enterado. Bueno, vamos a analizar un poco, ¿no? Intolerancias alimenticias, ¿sí? Algunas personas pueden experimentar irritación intestinal debido a la intolerancia o sensibilidad a ciertos alimentos. Pueden ser lactosa, gluten, fructuosa, o bien a los alimentos picantes. En cuanto a infecciones gastrointestinales, pueden ser infecciones virales, bacterianas o parasitarias. Eso irrita también el intestino. Y eso también provoca síntomas como diarrea y como dolor abdominal. Puede ser estrés o ansiedad, que es lo que generalmente tenemos presente para hacer la fórmula. Sí, porque estando estresado o con ansiedad, eso afecta el funcionamiento normal del sistema digestivo. Y claro, eso empeora los síntomas de la irritación intestinal. Decíamos, algunos fármacos, algunos medicamentos, a considerar, ¿no? De que algunos pueden irritar revestimiento intestinal o pueden alterar la función gastrointestinal. Y eso lleva a síntomas de irritación. También mencionábamos cambios en la dieta. Cuando uno come alimentos poco saludables, ¿no? Procesados o altos en grasa o bajos en fibra también. Eso puede causar irritación intestinal. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces, pues, acerca de cómo estamos nosotros resolviendo una situación en la cual, pues, tenemos dolor, ardor constante, muy postrante, ¿no? Tenemos que buscar plantas que nos resuelvan. Bueno, hacer una estrategia, ¿no? Primero, cómo vamos a atender el padecimiento utilizando los recursos vegetales, los suplementos que son buenos para completar, ¿no? Una dieta que a veces no llevamos. Sinceramente, de eso se trata, ¿no? De que a veces no llevamos una buena dieta. Bueno, hay irritación, ¿no? Hay inflamación del tubo digestivo, del tracto gastrointestinal. No nos podemos abocar solamente a resolver lo del colon, cuando esté irritable, ¿no? De una vez todo, ¿no? Porque de todas maneras vamos a tomar un tratamiento. Y no podemos, pues, decir que únicamente ahí en el colon está la afectación. Obviamente el sistema ya, pues, está colapsando, entonces tenemos que atenderlo completo. O puede colapsar después, pero si somos prudentes, de una vez iniciamos un tratamiento que tome en consideración todo el sistema digestivo. Bueno, hay inflamación, ¿no? Entonces hay que utilizar plantas que sean para este propósito, ¿no? Hay una irritación en la mucosa, lo cual provoca dolor. Tenemos que atender exactamente esa situación. También hay que evitar que haya alguna infección ahí, o parásitos, ¿no? Tenemos que tonificar el intestino. Eso es muy importante, tonificar el intestino. Para eso existe esa acción terapéutica, ¿no? Tónicos para el sistema digestivo. Y bien, es lo que se hace, ¿no? Tenemos el problema de que hay dolor, ¿no? Constante. Entonces también tenemos que utilizar plantas para que ese dolor nos esté postrando, ¿no? Nos esté impidiendo revisar nuestras actividades. Entonces también hay incluso este dolor de espalda, ¿no? Hay tendencia a cansarse con facilidad. No tenemos apetito. La digestión, ¿no? Nos está ayudando en lo más mínimo, ¿verdad? Porque estamos teniendo alteraciones. Diarrea, estreñimiento, pues sí, a cualquier persona la van a debilitar, ¿no? Bueno, una planta que ha demostrado ser útil, ¿no? La canelilla. Así se llama. Merced a su vaina, ¿no? Porque la canelilla tiene una vaina, ¿no? O sea, las semillas están contenidas en una vaina. Entonces por eso tiene aspecto como de canela, ¿no? Canelilla. Por eso su sabor también menciona un poco de este tipo de parecido. No es lo mismo, claro que no. Podemos utilizar entonces la canelilla en merced a sus propiedades, ¿no? ¿Cuáles son? Pues sí, elimina los parásitos intestinales. Qué bien, excelente. Pero también depura. O sea, limpia el intestino por si tenemos ahí todo el material que esté fermentoso, que esté inflamando, que esté causando atracción a los gérmenes, ¿no? Ya ven que les gusta ese ambiente en donde hay humedad. O sea, no es seco, ¿no? Y aparte donde hay calor. Se convierte en un caldo de cultivo. Si no tenemos cuidado, se convierte en un caldo de cultivo. Nuestro sistema gastrointestinal hay que evitarlo. Hay que depurarlo, hay que limpiarlo. Bueno, utilizamos también la canelilla. Entonces, pues es la razón, ¿no? Una razón por la cual la canelilla está siendo muy utilizada para tratar problemas gastrointestinales, especialmente cuando hay estreñimiento o cuando hay diarrea. ¿Qué es lo que hace esta planta? Bueno, cuando hay estreñimiento, hablan de las heces. Entonces, se utiliza para aliviar la incomodidad al evacuar. Hasta en personas con fisura anal o con hemorroides usan esta planta. Les da muy buenos resultados. En el caso de lo que está provocando la diarrea, pues sí. Es antiséptica. Por lo tanto, está eliminando los gérmenes, que pueden ser varios. Ya vimos. Eso es importante, ¿no? Aparte, pues es estomáquica. Quiere decir que beneficia a las funciones digestivas. Y más beneficios, ¿no? Incluso se utiliza contra venenos, ¿no? Que bueno, ¿qué venenos puede haber? Pues puede haber tóxicos, ¿no? Químicos, como algunos fármacos que irritan mucho la mucosa. Alguna comida, ¿no? Que no esté bien preparada, ¿no? Que esté descompuesta. O puede ser por otro tipo de venenos, de tóxicos. Bueno, es un antídoto excelente. Porque esta planta los elimina, los desactiva. Favorece que estos no actúen en forma dañina en nuestro tacto digestivo. Los neutraliza bien. Entonces, también se utiliza para eso. Se utiliza para esa indigestión, para esa dispepsia. Incluso saben para qué podemos utilizarla cuando se presentan enfermedades prostáticas. Da buen resultado a la planta. Bueno, en lo que estamos. La gente utiliza esta planta para cuando hay, por ejemplo, un carácter histérico, ¿no? O sí, cuando hay padecimientos que muchas de las veces quizás la persona los tenga. Pero está propensa a veces a la exageración o quizás sí los tiene, no sabemos. Pero ya a través de la indagación médica o a través de los zapatos de diagnóstico, pues no concuerda. Pero bueno, pueden ser padecimientos emocionales que están aterrizando o somatizando en su tubo digestivo, bueno, hay que atenderlos. Esta planta, al tomarla, da excelentes resultados para este tipo de situaciones en la cual la persona, pues, tiene histerismo. Y eso ayuda mucho, porque nos abrevia, ¿no?, la solución, porque acotamos pronto el andar batallando para ver qué cosa tiene y qué no queda y qué nada le hace bien. No, pues, con esta planta tenemos resultados siempre certeros. Bien, vamos a escuchar. Está con nosotros Maximino. Maximino tiene comentarios de esta planta interesantes, así que adelante. Te escuchamos. Bienvenido. Hola, maestro. Gracias por la invitación. Pues, les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la vaina de canililla. Principalmente es una planta que es sumamente aprovechada por sus propiedades benéficas para el tracto digestivo. En especial para aquellas personas que estén sufriendo de ceñimiento y que, además, pues, constantemente se estén enfermando de esta clase de constipación. Posiblemente a causa de una mala hidratación que estemos llevando día a día. Incluso la falta de fibra que obtenemos de dietas deficientes también genera una constipación intestinal. Por lo cual es importante facilitar el proceso en el cual nuestro cuerpo pueda desechar aquellos desperdicios que ya no necesita. Los necesitamos desechar, eliminar con rapidez y velocidad. Haciendo uso de esta planta medicinal, de la canililla, vamos a ver beneficios con prontitud. El primero de ellos va a ser un laxante suave, por lo cual no nos va a provocar incomodidad. Pero hay que tener en cuenta que, aunque nos está laxando, muchas veces no estamos pensando si se corrige el problema de forma interna. En este caso, la canililla sí va a favorecer al intestino para que éste tenga nuevamente movimiento. Y así corregir el problema de raíz, por decirlo de alguna manera, va a ayudarnos a permitir nuevamente a que el intestino pueda digerir con normalidad los alimentos. La canililla, como todas las plantas medicinales, no tiene un solo uso. Así que también podemos templar esta planta para nuestra piel. No únicamente o de forma exclusiva para el cutis, sino para tratar alguna afección que tengamos en cualquier parte de nuestro cuerpo, referendiéndonos a la piel especialmente. Que en muchas ocasiones parece que nos está llegando a preocupar únicamente que nuestra piel luzca estéticamente bien. A lo que me refiero es que no queremos que tenga grasa en exceso o líneas de expresión demasiado visibles en la cara. Lo bueno es que la canililla es una planta que, además de ayudarnos con todos estos problemas, también va a ayudarnos a proteger nuestra piel, principalmente contra la contaminación, ya que va a favorecer a que el epidermis, que recordemos, forma parte de una capa de la piel, pues vaya tomando mayor grosor y así los vasos sanguíneos que están a su alrededor, pues también sean más fuertes. A la vez, esto va a hacer que los hematomas sean más difíciles de formar. También es una planta capaz de ayudar a que las heridas sanen con mayor prontitud, ya que también tiene propiedades antiinflamatorias, lo cual es muy útil al momento de querer tratar algún golpe o que queramos que desinflame de forma adecuada y de forma rápida, pues podemos optar por la canililla. Y además hay ocasiones en las que tanto hombres como mujeres van perdiendo cierto ímpetu sexual. Pareciera que el deseo va disminuyendo y en ocasiones llega a ser casi nulo. Esto puede ser originado por diversos factores, pero pues si comenzamos a caer en esa pérdida de líbido, podemos usar la canililla para que gradualmente recuperemos ese vigor, esa energía que es tan necesaria y totalmente natural. La canililla, además de ayudarnos como una planta afrodisiaca, va a ayudarnos a regular las funciones del sistema endócrino, por lo cual va a mejorar el flujo sanguíneo. Es una planta que estimula la sensación de vigor para que nos sintamos con mayor energía. A su vez, pues va a eliminar aquella sensación de fatiga, de cansancio, para que nosotros podamos mantener mayores niveles de energía durante el día. Y bien, también es una planta la canililla, la cual va a ayudar a la próstata, para que se mantenga en condiciones óptimas, para que siga cumpliendo sus funciones normales, para que pueda seguir ayudando principalmente la función sexual de los caballeros, de los hombres. Además, recordemos que la próstata también está conectada a la vesícula por un conducto. Entonces, de cierta manera, pues la canililla también es una planta que nos puede ayudar a aquellos problemas biliares, para que se segregue de forma correcta al líquido biliar, y se almacene de forma adecuada en el hígado, para que evitemos que el hígado se vuelva graso, para que funcione adecuadamente. Hay que tener en cuenta que el hígado es un filtro, por decirlo de alguna manera, principal que tiene el cuerpo humano. Entonces, mantenernos en condiciones óptimas, vamos a ver beneficios inmediatos. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Podemos elaborar sus fórmulas cervales, tal y como usted lo está necesitando. 5536405252, y me solicite usted su fórmula. Con gusto, vamos a elaborarla. Nos ayuda bastante, ¿no? Que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviarlo, que si no, tardamos, ¿no? Queremos enviarla pronto para que usted no tenga retraso en iniciar un tratamiento. Entonces, pónganos un correo electrónico a donde enviar, y seguramente le llegue en tiempo muy breve. Bien, la fórmula del día, la fórmula que hacemos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted cuando ingrese pueda ver la fórmula que requiera, la fórmula que necesite. Tiene ventajas, porque podemos reenviar a alguien, ¿no? La fórmula que otra persona quizá necesite y no tiene, se la enviamos. O bien, podemos adquirir la fórmula para nosotros, o para los cercanos, o para los suyos. Adquiere la fórmula y le llega directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, en tiempo breve. La ventaja que tiene es que el flete no cuesta. El envío no tiene costo. Una ventaja buena. Bien, la página entonces, para que usted la visite, la siguiente anotamos. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales, puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Para Facebook es el ángel de tu salud México. Bien, este programa tiene repetición en la noche, a las nueve de la noche. Si nos desea escuchar a esa hora, anotea la página. Por internet, www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Ahí está, para que usted escuche la programación en la noche, si no tiene tiempo en la mañana. Bien, continuamos. Vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ecatepec, en Avenida Morelos, número 46. Nuevamente, a ver. Avenida Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec, frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación de Mexibus, Estación San Cristóbal, de la línea Mariquia, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México. El teléfono, 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. Atención de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco, Estado de México, tienda autorizada de Nicolás Bravo, 214, subiendo primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gantilandro Valle y a una cuadra de la Catedral, en Texcoco, Estado de México, ahí frente a Cóper. Anotamos el número telefónico, 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tienda en la Villa, Ciudad de México, en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. Queda a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús, Estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metrobús, Estación Villa Basílica. Teléfono, anotamos, 55-15-49-0061, 55-15-49-0061. Tienda en el pasaje Catedral, Ciudad de México, ubicada en República de Guatemala, número 10, interior 122, subiendo primer piso junto al elevador, centro histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anotamos el teléfono, 55-21-27-85-44. 55-21-27-85-44, metro que queda cerca, metro Zócalo. Tienda autorizada en Charco, Estado de México. En Charco, la ubicación es en la Coctemo 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz-Cobarríos, Estado de México, al teléfono, 55-59-82-7372. 55-59-82-7372. Tienda en Naucalpan, Naucalpan, Estado de México. En la avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Frente al Salón de Eventos Flamingos y el teléfono 55-53-57-24-74. 55-53-57-24-74. Esa es la información de nuestros patrocinadores. Bueno, momento de hacer la formulación. Formulación del día. Nos vamos a emplear la planta de la cual ponderamos hoy. Justamente sus acciones terapéuticas, su uso apropiado, correcto. Bien, ¿para qué va a ser la fórmula? Para cuando hay irritación intestinal o síndrome del colon irritable. ¿En qué se sabe, se conoce? Bueno, por los síntomas y signos. Hay molestia abdominal. Alteración en la frecuencia y o consistencia de deposiciones, ¿no? Presencia de adiarrhea o estreñimiento. Si la persona puede tener heces acuosas o heces aguadas o heces duras. Esa es alteración en la frecuencia y consistencia. O sea, o va seguido o apenas si va, ¿no? Al sanitario. Hay hinchazón, hay gases, hay distensión abdominal. Ardor de estómago, dolor de espalda, debilidad. A veces desfallecimiento, agitación, tendencia a cansarse con facilidad si la persona se cansa pronto. Tiene disminución del apetito. Tiene dolor abdominal. Ese aumenta después de comer y como que tiende a aliviar después de defecar. Hay presencia de moco en las heces. Bueno, es el padecimiento. Entonces ahora vamos a buscar con qué atenderlo. Anotamos. Canelilla, te chinanteco, estevia, dólar, te jocote raíz, chivo pez. Nuevamente, canelilla, te chinanteco, estevia, dólar, te jocote, te jocote raíz. Y ahora, chivo pez. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora, formulación de suplementos. Anotamos, utilizamos yúmel. Pasto de trigo. Istidina con calcio orgánico. Fosfatidil colina. Nuevamente, yúmel. Pasto de trigo. Istidina con calcio orgánico. Fosfatidil colina. De estas cápsulas, pues, una de cada una, antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune. Con ayudar con la fórmula. Y en este caso, también para fortalecer el sistema digestivo. Elixir que contiene raíz de diente de león. Raíz de diente de león. La clave es 1824. Entonces, de esta clave, 1824 del elixir, raíz de diente de león, vamos a tomar una, un vasito dosificador, que ahí viene en el empaque, ¿no? Vasito dosificador, en la mañana levantar, ¿no? Sí, otro vasito dosificador, antes de acostarnos. Dos tomas al día. En la mañana levantarse, y otra, antes de acostarse, diariamente. Bien, la jornada está completa, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman, vía telefónica, así que procedemos a atendernos con mucho gusto. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Felipe Cantera Hernández. Sí, ya noté. Para él la fórmula, no, pero ¿quién habla? Mariana Cantera Martín. Bien. Dime los datos de él, ¿qué edad tiene? Él tiene 70 años, su estatura es de 165, pesos 58 kilos, bueno, ¿qué le sucede? ¿André? ¿Qué le sucede? ¿Qué tiene? Él tiene insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Él tiene, este, debilidad, sueño. Bueno, parte de debilidad. Ajá. ¿Qué más? Veme diciendo. Tiene sueño, náuseas, eructos, tiene vértigo, tiene como puncaditos en el pecho, tiene cansancio. A él le sacaron la vesícula hace como 10 años y tiene muy poco apetito, no tiene mucho apetito, es muy poco, hay veces que no, no quiere comer. ¿Qué más? ¿Eso es todo, Mariana? Tiene, tiene cuerpo adolorido, adormecido, como se diría. Sí. Siente muy débil luego. Sí, ¿qué más? Sí, este, ¿qué son los síntomas que me ha, que ha presentado por ahora? ¿Está dializado o no está dializado? Este, no, no, de hecho, hace un año, este, llevamos y nos dieron tratamiento ahí en la gente de salud, pero ahorita ya se lo ha terminado y si yo tomo dos veces hace el mismo en su tratamiento, pero ahorita le dijimos que íbamos a volver a llamar para ver qué, qué nos recomendaba. Bien, ¿es diabético o no es diabético? No, no, nada más diabético ni hipertensión. Ah, bueno. Vamos anotando en todo lo que vamos a ocupar. Anotamos gran gel, semilla de uva, TTP1, alfalfa bastarda, hojas, damiana de California, también, TTP1, ahora sí, decimos de nuevo, gran gel, semilla de uva, TTP1, alfalfa bastarda, hojas, damiana de California, TTP1, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Bueno, se toma como agua de uso, si tiene restricciones, que puede tomar poquita, hervimos más, hasta que nos quede la cantidad aprobada. Bien, cápsulas ahora, aceites de arándano rojo, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, arándano azul también, polen de flores, por lo siguiente, arándano rojo, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, arándano azul, polen de flores, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, entiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Paula. Paula, adelante, te escucho. Este, mire, padezco depresión alta, ya tengo unos años. Sí. Este, y, tengo en mis ojos, se me desprendió la retina derecha, ya también tengo como siete años, ocho, pero en el izquierdo, a veces veo nublado también, y como arenilla, a veces lo siento muy caliente, y luego con mucha lagaña, me arde. Este, ¿qué más? El corazón un poco crecido. Sí, ¿qué más? Una arteria tapada. ¿Arteria tapada? Sí, una arteria tapada. ¿Sí, ya te dijeron? Sí. Bueno, ¿qué más? Este, a veces me levanto diario con dolor desde la nuca hasta la cintura. Este, hace quince días tuve un dolor en el pecho, pero se me extendía hasta la espalda y hasta la garganta. Entonces, no fui al doctor, pero ya se me empezó a quitar, y desde ese día me da comezón en la garganta, y me provoca una poca de tos. ¿Qué más? Este, eh, eh, me tengo manchas blancas y café, y a veces siento un poco de ardor al orinar. Las manchas las tienes en la piel? Manchas. ¿Los brazos? Sí, en los brazos y hasta ya me están saliendo en los pies también. Y a veces me salen como mezquinos y mucha comezón. Mis dientes se me han, este, desmoronado y algunos se me han caído en raíz, doctor. Sí. Este, tengo, me he caído también y me he pegado y se me han hecho moretones grandes y pues se me han desaparecido solitos. ¿Moretones grandes? También me siento a veces mis pies torpes al caminar. Me, tengo zumbido en oídos y este, y a veces miren, tengo sensaciones en el estómago, tengo náuseas y siento como si quisiera volver el estómago, pero no puedo, estoy como que vomito y vomito y nada más no, y siento raro el estómago. Bueno, ¿qué otra cosa? Este, siento, a veces, a veces como que el cuerpo, siento temblor por dentro, doctor, y a veces temperatura, pero por dentro nada más. Sí. Y otras veces siento, tengo mucho pánico, me entra miedo, pero ya es pánico, doctor, no es así miedo normal, es como pánico. severo entonces, intenso. Sí, y seguido he tenido gripas, desde que empezó la pandemia, antes de que empezara la pandemia, seguido, he tenido gripas, gripas, gripas. Sí, ¿qué edad tienes? 66 años. ¿Cuánto pesas? Como 65 kilos. 65, tu estatura. 1,50. 1,50. Sí. Bueno, te hago tu fórmula, no te mortifiques. Salimos adelante, claro que sí. A ver, vamos a hacerla. Bien, empezamos a anotar, utilizamos gorongoro, utilizamos también contrayerba, salvia de bolita, teotomí, bambú chino, iscate, fue así, gorongoro, contrayerba, salvia de bolita, otomí, bambú chino, iscate, mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, levadura de cerveza, gelatina natural, valderiana amarilla, crisantelo, nuevamente, levadura de cerveza, gelatina natural, valderiana amarilla, crisantelo, bueno, de las cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, también gracias a Maximino Rodríguez, muchas gracias, Maximino. Gracias maestro. Les pido con una frase de Jonathan Winter, si tu barco no viene a salvarte, nada hacia él para encontrarlo, hasta luego que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias.